Piensan que soy easy porque he visto cortas prendas Pel carajo a mí me gusta que me atiendan No te ofendas, estás suyo y me representas Si se va a prender, ¿por qué se prenda? Alesta la vuelta, la baby brillando en la calle Ay, como perra en la calle, dentro moja en la discoteca Que yo bendiga hasta la que te salta No, 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 no Tengo la sazón, cal y calentón Si pelo tu caña me vuelvo tu crush Hasta la faena, puteo con la nena Una dona tela del pelo a la suela Mota la rupi con Mira se le paro Aló, 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 aló Nadie le contestó Nobody fuck 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 Mostra la rupi Mostra la rupi Mostra la rupi Música Piensa que soy easy porque he visto corta frente Para el carajo a mi me gusta que me atiendan No se ofenda que soy quien me representa Y se va a prender porque se prendan Lle 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 Gracias.